Bueno, hace unos días os hice un haul de cositas, os enseñé las cosas que me he autorregalado por reyes me lo compré todo en rebajas, ya sabéis que yo soy muy de comprar con ofertas así que os dije que había encontrado una página web que seguramente vosotros y vosotras ya la conoceréis yo no la conocía, fue entrar en ella y ver esa cantidad de cosas tan maravillosas que tienen sobre todo las marcas por las que apuesta y me encantó, así que aparte del pedido que hice estuve hablando con Encarna que ella es la dueña de la tienda y de la página web esta es la página web de la que os hablo, Crea tus manualidades y esta tienda está en Alicante por si estáis por allí cerca os podéis pasar y visitarla bueno pues esta tienda online de verdad que tiene un montón de artículos súper bonitos tienen cosas para scrap, para mix media, para decopatch, un montón de verdad que un montón de cosas y hablando con Encarna pues estuvimos hablando sobre el tema de colaborar y ella me ofreció la oportunidad de colaborar con su tienda me ha enviado unas cuantas cosas que por supuesto os voy a enseñar a continuación y todas, absolutamente todas son de la marca Cadence y es lo que vamos a ver hoy los productos que me han enviado desde la página web Crea tus manualidades para colaborar con ellos si te apetece ver todas las cositas que he recibido que algunas son novedades pues quédate a ver el vídeo que empezamos hola que tal, bienvenidos a Wadascrap como os decía he descubierto hace muy poquito esta página web os la recomiendo al 100% tienen un montón de cosas maravillosas y aquí debajo tendréis el enlace directo a su página web y a todos los productos que os voy a enseñar a continuación así que sin enredar mucho más vamos a ver que es lo que me han mandado lo primero que os voy a enseñar que creo que no va a caber ni en la cámara es este super mega corazón que es una estantería esto va por aquí así montadito evidentemente hay que pegarlo pero como primero lo quiero alterar un poquillo pues lo voy a dejar así suelto pero ya veis que estantería tan chula estoy deseando de empezar con ella porque vamos no me lo esperaba tan grande sabía que era grande había visto las medidas pero no me hacía la idea de que fuera tanto así que estoy vamos enamoradísima de esta nueva estantería con forma de corazón que próximamente veréis como altero en este canal así que no lo perdáis de vista la siguiente cosita para alterar es esta que es una super mega caja mirad mis manos y la caja es grandísima es enorme mide exactamente 35 centímetros por 25 es muy grande lo cual está genial para guardar más cositas scraperas y esta cajita tiene una tapa que pesa muchísimo esto es madera fuerte es de M muy 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 resistente pesa bastante como os digo y sin embargo esto de abajo es más ligero es una madera mucho más suave es tipo madera balsa pero más gordita así que es totalmente personalizable y eso es lo que vamos a hacer también en el canal personalizar esta cajita otra cosita más que podemos personalizar son este tipo de marquitos de resina o este tipo de adornitos que también son de resina y ya veréis lo que se me ha ocurrido hacer con este marquito tan chulo que además le tenía echado el ojo desde hacía tiempo me apetece mucho trabajar con este material que todavía no lo he usado nunca así que estoy también deseando meterle mano y ya veréis qué cosa más bonita se me ha ocurrido si alguien sabe qué es lo que voy a hacer con esto pues que me lo ponga aquí debajo que me encanta leer vuestros comentarios y para alterar todas esas cositas he cogido estos dos papelitos de arroz de la marca Cadence todo es de la marca Cadence y mirad qué bonitos son no me digáis que no son preciosos este de relojes es que me tiene enamoradísima y este de maderitas bueno qué os voy a contar que a mí el estilo maderitas me chifla y con estos tonos pasteles pues mucho más tienen muy buena pinta estos papelitos de arroz así que también estoy deseando de probarlos ya os contaré qué tal y siguiendo en la línea de alterar todo eso que os he enseñado antes me han enviado algunos productos como este que yo este ya lo he tenido ya me lo has visto Melted Purpose me lo habréis visto utilizar más de una vez que es la uff rebobino es la pinturita transparente holográfica bueno en realidad si es pintura pero se puede usar hasta como pasta de textura porque depende del uso que le queráis dar lo podéis utilizar como os apetezca yo lo he utilizado como pasta de textura y también va genial me encanta el efecto que tiene es totalmente este efecto es holográfico y si se me vuelve a acabar que ya se me estaba acabando la mía volveré a cogerme otra porque me encanta la verdad que me chifla el efecto de esta pinturita una cosita de las nuevas que me han enviado es esta tinta este botecito de mix media shimmer que es una tinta pues con shimmer con brillantina no sé si se apreciará en la cámara que brilla bastante tiene como un brilli brilli perladito no sé a ver vamos a probarlo bueno quizá no sea el mejor papel para probar esta tinta ya que es blanca y el papel también pero sí que se nota alrededor un brillo súper especial y me imagino que esto cuando sé que brillará mucho más así no se aprecia pero una vez seco estoy segura de que esto va a brillar muchísimo otra cosita que no sé si será muy nuevo muy nuevo pero yo no lo había probado es este botecito que yo creo que es como para hacer los en amendo o como los nubo estos famosos que vale para hacer puntitos si veis pues para hacer cositas como ese estilo de adornar verdad es como para hacer adornitos así de puntitos o para hacer como pintura 3D yo creo que valdrá para lo mismo así que ya lo probaré también a ver qué tal funciona más cosas pues dentro de las novedades de Cadence me han enviado esta pinturita que pone Antiquine Paint yo creo que es estilo antiguo por decirlo así creo que es como que le da un sombreado o algo parecido no lo tengo muy claro la tengo que probar y experimentar con ella pero creo que es algo así pone que es un color burdeos no sé yo lo veo más como un marrón pero vamos a probarlo ahora mismo bueno pues más bien es como un moradito pero muy chulo es como un color ciruela más que un burdeos un color ciruela muy chulo ¿veis? pues sí pues me va a dar un toque especial en muchos trabajos así que me gusta mucho este tono sí 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 me gusta seguimos con novedades como novedad también me han enviado este botecito de Velvet Powder 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 Peter Spider-Man si eso da igual ya sabéis que yo no me llevo con el inglés en realidad en realidad son polvos de terciopelo es el color 422 Pink que ya sabéis que es un rosita lo voy a abrir con mucho cuidado porque esto sale volando así que a ver despacito mirad ¿veis? son polvitos a terciopelados que esto de verdad que me produce una gran curiosidad tengo muchísimas ganas de probarlos a ver cómo quedan cómo se pegan creo que voy a utilizar el Mix Mestion también de Cadence para pegar estos polvitos y a ver qué tal quedan y por último que no por ello menos importante otra novedad de Cadence es este pan de oro líquido mirad qué presentación qué caja tan súper bonita bueno 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 esto es esto es vamos canela fina y pone aquí detrás set de pan de oro líquido de fácil uso para todo tipo de trabajos de restauración y decoración extremadamente vívido brillante y cubriente no se empaña set compuesto de polvo brillante y resina con líquido a base de solvente se puede limpiar con diluyente esto quiere decir que no es al agua vale no todos los utensilios que utilicéis con con este líquido no lo podéis limpiar con agua tiene que ser con un disolvente tipo pues como se llama eso tipo pues como el agua ras por ejemplo vale entonces esto consta de este líquido que digamos que es como un medium y de este otro tarrito que lo que trae son polvos fijaros el polvo ya como brilla que parece que está líquido en vez de polvo mirad los botes que chulos por cierto con esta tapita dorada es que es que es no les falta un detalle pero mirad es polvo y es que de verdad que por fuera parece que es líquido bueno vamos a probarlo y así pues ya me quedo yo un poco más tranquila de saber cómo funciona este líquido maravilloso voy a coger este otro pincel cogemos un poquito de este medium por probar un poco a ver qué tal y le vamos a aplicar unos poquitos de polvillos voy a coger de aquí muy poquito mirad mirad la reacción inmediata bueno bueno esto es una pasada que precioso fijaros mirad qué color dorado tan súper bonito y brillante es que brilla un montón me encanta sí que huele muy fuerte son productos bastante fuertes pero está chulísima el efecto es ¡ah! no hagáis esto por dios no hagáis esto mirad cómo me he puesto de polvos sería raro que yo no liara alguna vamos me voy a lavar las manos ahora vuelvo bueno pues después de limpiar este desastre ya tengo todo bien cerradito pensaba que se me iba a quedar la mesa ya dorada para siempre pero así he averiguado una cosa y es que con agua y jabón o una toallita de estas de bebés el polvo se limpia totalmente no queda nada ni en las manos ni en la mesa entonces con lo que hay que tener cuidado es con no mezclarlo con el medium este que esto es lo que realmente hay que usar diluyente para limpiarlo así que si se os cae un poquito de polvo que sepáis que con agua y jabón se quita bien mientras no se mezcle con el líquido y bueno lo voy a guardar que ya por hoy he metido bastante la pata y ya he hecho la avería pero bueno que sepáis que me encanta que da un efecto chulísimo así que otra cosa que voy a estar deseando probarlo hasta que le llegue su momento pues estas son todas las cositas que me han enviado desde la página web crea tus manualidades de momento aquí lo dejo espero que os gusten todas estas cositas que me han enviado y si tienes preferencia por ver algún tutorial primero pues déjamelo por aquí debajo que ya sabéis que yo me tomo muy en serio vuestra opinión y vuestros deseos para mí son órdenes así que pedid por esa boquita dejadme comentarios que es lo que más os gusta o lo que más os apetece ver como funciona o incluso si lo queréis ver todo junto que no lo descarto eh bueno lo que vosotros veáis dejadme aquí debajo lo que queráis decirme que yo estoy encantada de leeros que ya sabéis que aunque a veces no os conteste os pongo un corazoncito para que sepáis que os leo y como siempre os digo os mando un besazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos adiós no te olvides suscribirte darme like y todas estas cosas que yo casi nunca os digo por no dar la chapa pero que a mí si le dais me hacéis un favor enorme así que desde ya muchas gracias y si no estás suscrito a mis redes sociales aquí debajo tienes todos los enlaces hasta pronto a ver si mis vecinos me dejaban grabar a ver si mis vecinos me dejaban grabar siempre tengo en cuenta que siempre ten joder que todavía estoy acabando otro proyectito que estoy acabando otro proyectito de otra empresa y el rural bueno solamente es para recordarlo para recordaros que también tendremos ese taller no